Lo que viene pasando en Nicaragua genera muchísimos cuestionamientos, preguntas e inquietudes sobre la solidez de la democracia en ese país. Y es claro que frente a los hechos que acontecieron, lo que corresponde también es escuchar el dictamen de la Organización de Estados Americanos para que dentro del marco de la Organización de Estados Americanos y en el contexto de la Carta Democrática Interamericana, sobre todo cuando en los próximos días tendremos la Asamblea, ahí se pueda tener un pronunciamiento claro e inequívoco de todos los países que conformamos dicha organización que es defensora de la democracia. Claramente, y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay muchísimas dudas, aparte de ver la situación de los prisioneros políticos que obviamente lleva a que reconocer dichas elecciones se constituya prácticamente en aquiescencia a métodos de dictocracia que poco o nada tienen que ver con la Carta Democrática Interamericana. ¿Pero Colombia reconoce o no reconoce esas elecciones democráticas? A ver, vuelvo y lo digo con mucha claridad. Nosotros hemos hecho varios cuestionamientos y los hemos hecho públicamente sobre la situación que se viene presentando en Nicaragua. Con los resultados que se han visto, con la forma en la que se ha procedido contra miembros de la oposición, con la forma en la que se ha procedido también frente a expresiones del sector privado y de la prensa, claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. Presidente. Seamos claros en esto, en esto no uno se puede enredar, uno tiene que llamar las cosas por su nombre. Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres, no fueron unas elecciones libres. Esto no nos tiene que sorprender porque esto era crónica de un fraude anunciado. Los candidatos, opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel, la prensa se acallaba. Hace más de tres meses el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dijo que Estados Unidos no reconocería el resultado por esa situación. Nosotros hemos expresado nuestra preocupación en todos los foros y lo hemos hecho sobre la base de respetar la Carta Democrática Interamericana. Colombia presentó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las reelecciones indefinidas. Hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que las reelecciones indefinidas son una amenaza a la democracia. Entonces, a nosotros no nos tiene por qué sorprender eso. La postura de Colombia es de defensa irrestricta de la Carta Democrática Interamericana y nosotros no podemos reconocer unas elecciones que han sido fraudulentas ante los ojos del mundo. ¿Qué es importante? Que eso también tenga en este momento una instancia donde todos los países que hemos suscrito la Carta Democrática Interamericana nos pronunciemos. ¿Cuál es esa instancia? La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos o el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué esperamos? Que en el marco de esa institucionalidad todos los países nos pronunciemos. Pero permitir, tolerar, ser aquiescentes con un fraude sencillamente es algo que denigra de todo lo que nosotros hemos avanzado en el sistema interamericano con la Carta Democrática que hoy es una pauta regional. Entonces, por eso lo digo sin ningún temor. Colombia no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas. Y lo tenemos que hacer sobre la base de que hay un criterio al cual Colombia se comprometió. Respetar la Carta Democrática Interamericana. Vuelvo a la pregunta que usted hace. Colombia no reconoce las elecciones en Nicaragua. Ya hay posturas de varios países que tampoco las reconocen. Entonces, este tipo de decisiones tienen que escalarse al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos o a la Asamblea General. Y yo creo que lo que tiene que garantizar es que haya verdaderas las elecciones libres en Nicaragua. Mantener un régimen que ya es una dictocracia y que se va a convertir rápidamente en una dictadura y que además es contrario a la decisión de la Corte Interamericana con respecto a la opinión consultiva sobre elecciones ilimitadas, pues sencillamente es la configuración de otro atropello más a la democracia en nuestra región y no lo podemos tolerar.